El día pasé y mucho lo pensé, yo no sé si hoy me quieres tú, nada o mucho más que ayer. ¿Cómo no voy a pensarlo si eres toda una volubria que no aguantaré? Bien, si es de día o de noche, yo me siento feliz, pero al verte me pregunto yo, ¿de qué manera le haré? ¿Cómo no voy a pensarlo si eres toda una volubria que no aguantaré? Bien, si un beso te doy, tú te sientes feliz y dices quererme como yo, otro beso te doy, muy contenta estás. Más de pronto te vuelves a enojar, cuando a verte yo voy, y me acerco a ti, tú no quieres ni saber de mí, y yo empiezo a dudar. ¿Cómo no voy a pensarlo si eres toda una volubria que no aguantaré? Más de pronto te vuelves a enojar, cuando a verte yo voy, y me acerco a ti, tú no quieres ni saber de mí, y yo empiezo a dudar. ¿Cómo no voy a pensarlo si eres toda una volubria que no aguantaré? Volubria, yeh, 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 volubria, yeh, yeh, volubria, yeh, yeh, yeh. Volubria, yeh, 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 yeh. Volubria, yeh, yeh, yeh. Gracias.